Y ahora sí, Cristina Obreón nos cuenta cómo en Chimbote se preparan para el fútbol. La imagen del cuestionado árbitro chileno Julio Bascuñán, así como del polémico cantante Ricardo Cisneros, conocido como Richard Swing, y el expresidente Martín Vizcarra, son exhibidos en muñecos por un ingenioso confeccionista desde su vivienda en el populoso sector de Magdalena Nueva, en Chimbote, para su comercialización. Entre los trabajos de este artesano, también salen a relucir otros muñecos con la imagen de reconocidas figuras del deporte nacional y del espectáculo. Don Alberto Carranza, de 52 años de edad, es el artista local dedicado a esta labor desde hace 36 años en el frontis de su humilde vivienda. Hasta el momento, exigentes clientes han hecho varios pedidos con el objetivo de quemarlos y despedir lo más pronto posible a uno de los peores años de la historia, el 2020. Tras la actual crisis económica, don Alberto Carranza redujo el costo de sus trabajos de 30 a sólo 20 soles, y de esta forma busca la supervivencia ante la falta de oportunidades. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.